A contra vez representando, soy el Roddy John MC Y es así, y es así El camino que me tocó transitar a mi Canta contra un sistema que nos quiere esclavizar al fin Y esto es así, lo vamos a resistir Ven a que es así, el camino que me tocó transitar a mi Y cantar en una toma cultural y resistir Y es para mi, lo hago por aquí para ti Toma lo que tengo si vos querés escucharlo Porque es puro ese sonido que te traigo lo que hago Para rimar en el medio de la calle Para jugar con las líricas en el aire Ritmo caliente que te enciende la sangre Vamos a brindar ahora en este aquelarre Por la madre tierra y que nunca le falte Envenenando su tierra, su agua y su aire Y que nunca le falte Que nunca le falte Y es así, el camino que me tocó transitar a mi Canta contra un sistema que nos quiere esclavizar al fin Y esto es así, lo vamos a resistir Ven a que es así, el camino que me tocó transitar a mi Y déjame una toma cultural y resistir Y es para mi, lo hago por aquí para ti Deja que te envuelva esta formula especial Tanida en tu interior y favorece tu alma Con esta cadencia encuentro la calma y mantra El mantra atrás, el mal no pasará Abrazara esta llamadura como liana Detalla en el alma la raíz humana Esta es la radio, ven va super especial Arrebatados se pusieron a bailar Y es así, es la vida que me tocó vivir a mi Canta contra un sistema que nos quiere esclavizar al fin Y esto es así, lo vamos a resistir Ven a que es así, el camino que me tocó transitar a mi Y déjame una toma cultural y resistir Y es para mi, lo hago por aquí para deshacer El camino que me tocó transitar a mi Canta contra un sistema que nos quiere esclavizar al fin Y esto es así, lo vamos a resistir Ven a que es así, el camino que me tocó transitar a mi Más energía Dale man, más fuego, mama, mama, fuego Dale man, más fuego, dale más energía Sube, 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 sube Quema, 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 quema Sube, 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 sube Quema, 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 quema Fuego, 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 fuego Suma, suma, suma Fuego, 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 fuego Suma, suma, suma Dale más, más fuego, dale más, más fuego Dale más, más fuego, dale más, más fuego Dale más, más, más fuego, dale más, más fuego Dale, más fuego, dale más energía Más fuego, más energía